Hola, buenas noches. La noche de hoy, les contaré sobre una de las leyendas más famosas de América Latina. Cabe recalcar que existen varias versiones de la leyenda, por lo que hoy sólo contaré una de las tantas que existen. Sin nada más, la leyenda de La Llorona. Había una vez, en un pequeño pueblo mexicano. Una mujer llamada María, conocida por su belleza cautivadora. Se casó con el hombre de sus sueños, y tuvieron dos hijos hermosos. Sin embargo, su felicidad se vio empañada, cuando descubrió que su esposo, la engañaba con otra mujer. Consumida por la ira y la desesperación, María, en un acto de locura, llevó a sus hijos a las orillas de un río, y los ahogó. Al darse cuenta del horror de su acciones, su dolor se transformó en un lamento desgarrador. ¡Ay, mis hijos! Resonaba en las noches, atormentando a todos los que lo escuchaban. La comunidad, horrorizada por la tragedia, la repudió, llamándola La Llorona, la mujer que llora. Su espíritu atormentado comenzó a vagar, buscando a sus hijos perdidos. Se decía que su llanto podía escucharse, cerca de ríos y lagos, advirtiendo de desgracias inminentes. A lo largo de los años, la leyenda de La Llorona se extendió, por toda América Latina, adaptándose a diferentes culturas y regiones. Algunos afirmaban haberla visto, una figura vestida de blanco, con un rostro desgarrador, y ojos llenos de dolor. Esta leyenda, arraigada en el corazón de la cultura mexicana, ha perdurado a través de generaciones, transmitida de boca en boca, como una advertencia contra, la traición y las consecuencias, devastadoras del dolor sin resolver. La Llorona, con su lamento eterno, sigue siendo una presencia inquietante, en las noches, recordándonos la fragilidad, del amor y la tragedia que puede surgir, de la desesperación. ¿Tú crees en la leyenda de La Llorona? Y gracias por ver, si te gustó el vídeo, recuerda dale like y suscríbete.